Buenos días amigos, perdonad mi cara pero me acabo de levantar. Me dispongo a hacer mi caminata diaria, ya me he tomado mis dos vasos de agua con limón. Creo que ya habéis visto el peso, que bueno, que ahí vamos, que no está mal. Pero hoy hay un pequeño gran problema y es que estamos de cumpleaños. Es el cumpleaños de mi pareja y bueno, pues ya sabéis lo que pasa con las celebraciones. Que se termina comiendo pues un poquito más de lo debido. Así que nada amigos, esto es ir superando pruebas continuamente. Pero bueno, que es lo que hay y ya está. Y las celebraciones pues siempre son bonitas y mucho más entre familia. Así que nada amigos, voy a caminar un poquito. Antes de nada voy a darle de comer a mi gatito que lleva ya unos minutitos el pobre llamándome. Y ya claro, ya tiene su hora tomada y ya sabe que le toca comer. Así que nada amigos, arrancamos con el día. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos, acabo de llegar a casa, son las tres y media de la tarde. Ahora como ya estamos en el mes de octubre, pues vengo un poquitín más tarde, bueno, una hora más tarde en concreto. Me toca comer solita porque las niñas han comido en el comedor. La pequeña está viendo ahora mismo los dibujos en el salón, la grande todavía no ha venido. Y el papá pues está trabajando todavía, es su cumple, pero le ha tocado trabajar. Y vendrá sobre las seis y media de la tarde aproximadamente. Así que nada amigos, voy a comer unas lentejas estofadas con verduras, con cero grasa. Y nada, os las enseño para que lo veáis. La verdad que tengo ya hambre a estas horas. Así que como digo siempre amigos, buen provecho si estáis comiendo. Bueno amigos, he intentado descansar un poquito, tumbarme en el sofá y bueno, descansar un poquito, pero la pequeña no me ha dejado. Así que bueno, pues me he puesto a hacer cosas. He tendido una lavadora, bueno, la ropa de una lavadora. Y ahora pues voy a recoger y a barrer un poquito el patio porque como os he dicho antes es el cumpleaños del mondonguito. Entonces pues como va a haber celebración, pues me gusta tener todo la verdad que bien recogido y presentable para cuando llegue la familia. Así que voy a hacer eso amigos, voy a barrer el patio, voy a dejarlo recogidito, voy a recoger algunas cosas que me quedan por recoger de la casa. No sé lo que está diciendo mi hija. ¿Qué quieres Chloe? No, está aquí mi móvil. Ah, es un móvil de juguete. Bueno, pues nada amigos, que continuemos con la tarde y os voy enseñando. Bueno amigos, me he sentado un poquito. Para descansar y para merendar. Ahí veis. Muy rico, muy fresquito. Porque la verdad que hace calor. Me llaman amigos. Un segundito, me esperáis. Ya amigos, era, bueno pues la mamá de un compañero de mi hija mayor del instituto. Que bueno, han tenido problemas, ayer y hoy han tenido problemas con el autobús para recogerles y tal. Y bueno, que estábamos hablando de eso. Ya no sé ni dónde me he quedado amigos, el caso que bueno, que voy a comerme de merienda un poquito de melón. Voy a descansar un poquito. Y me voy a poner a ir preparando cosillas ya para el cumple. Así que, otra vez amigos, me llaman. Mirad amigos, el regalito para mi mondonguito. Mondonguito, ábrelo. Ay amigos, qué difícil es esto. Os confieso que, que bueno, que he picado un poquito, pero solo un poquito. Voy a intentarlo, pero es que, ojo. Mirad, ahora os enseñaré las mesas preparadas. Aquí un poquito de quesito. Ahí también, otro poquito de quesito. Aquí en esta bolsa tengo langostinos. Que bueno, voy a ver si los coloco. Y ahora, en breve, os enseño la mesita. Bueno amigos, ya queda poco para que lleguen los familiares. Está oscureciendo y bueno, os voy a enseñar un poquito por encima la mesa, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a cenar barbacoa. Y he preparado de entre meses unos, pues unas cosillas que os enseño. Mirad amigos. Y aquí tenemos la barbacoa preparada. Mirad amigos, tarta preparada y otro dulce preparado. ¿Vosotros creéis que es fácil? Ay, qué mal. Bueno, ya veremos, a ver, mañana ejercicio y dieta a tope. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Bien! Bueno amigos, me voy a despedir ya de todos vosotros. Son las 12 y 10 de la noche. Estoy cansadísima, la verdad. Y nada, hemos terminado de recoger ahora. Hemos puesto las vajillas, hemos recogido la cocina, hemos recogido todo el patio. En fin amigos, que después de todo, pues se da por pensar para qué me habré esmerado yo tanto en recoger. Si luego me va a tocar recogerlo de nuevo. Pero bueno, no lo puedo evitar amigos, soy así. Así que nada, que ya me voy a dormir porque las 6 de la mañana dan muy pronto amigos y no puedo con mi alma ya. Espero que os haya gustado. Nos vemos, ya sabéis, muy prontito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!